Hola Prieto, muchas gracias, gracias por el aguante ahí. ¿Quién? Yola Prieto. ¿Qué? ¿Presentamos al invitado? ¡Hombre, estás al invitado! Todo para más. Ok. Gente, con ustedes hoy, Michelo. ¿Ya? Está en vivo en simultáneo. Está en vivo en simultáneo. Estamos en vivo en Tik Tok. Ahí va. Ahí va. 5200 en vivo en Tik Tok. Me dije a todos que vengan acá a Twitch a hacer aguantes. ¿Lo vas a poner ahí o? Claro, con mi super tripo de acá. Bueno. Una cámara más. Ahí va, entramos. ¡Oh! Qué bien ahí. Bueno, vuelvo hasta acá, así que te van a ver cómo cortás. ¿Cómo te ves para el corte, eh? Palchoto, pero... Escuchame, Rey. ¿Cómo se llama tu barbería? ¿Le pusiste nombre? Esta es la barbería de Como y Wanda. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¡Eva! De todo, de todo. Bien ahí, eh. Y ahora viene el padrino mágico. O por ahí donde sea. El corte viene y que gane el concurso. Aunque me hagan el aguante acá. No sé quién más se gana. Ok, bueno. Si clasificás entre los primeros cinco, tenemos una gran final en un teatro. Sí, sí. El tigre. ¿Quién era el juez más picante? No. Es el grande. Estaba de Argentina. El país de la coima. Así que... Uno más y te enseño bien. Para mí el de... ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, estamos para... ¿Qué vamos? ¿Con el corte? ¿O? Primero vamos con... Bueno. Explicarle. El corte. Y el corte. Vamos con el corte primero. Vamos con el corte. A ver qué dice la gente. Bueno, tenemos en el número uno un Marquito Navaja. Sí. Pero pará. Porque sí. Marquito Navaja con tres. Tenemos un Likila con un diseño. Otro Marquito Navaja con un diseño. Sí, la producción hoy... Y un queda. Se enamoró el día. Sí, se enamoró de la producción. ¿Qué pasó? ¿Cuánto van a poner el corte? ¡Vamos el uno! ¡El uno, el uno! ¡Mirá va ganando el uno! ¡Mirá va ganando el uno! ¡Mirá va ganando el uno! ¡Mirá! ¡Qué capo es! ¡Mirá la gente como lo banca! ¡Qué grave! Eso es lo bueno de los ejércitos que tienen subordinación. Hacen caso así como... ¿Quién está votando el cuatro ahí? No sea forro pues... ¿Ponemos uno? Ok, ganó por... Ganó por amplia diferencia. Ganó por amplia diferencia el uno. Perdón. Vamos a meter el modelo porque... Vamos a meter el modelo. Un conocido también el modelo. Un conocido del ambiente. Un gran amigo. Adelante. Que está todo cagado. La está pasando el buen pelo. Ya estoy transpirado. Está cagado. Me da beso, me abraza todo. Sí, está todo cagado. Estás temblando, chiqui. No, vos no me saludes, por favor. No te entretenes en el hotel y todo. No, me vas a dejar dormir a noche. No, no, no. Si te diste a dormir. Sí, voy a salir de jodas. Estaba a las 5 de la mañana. Andá de jodas. No, no sé si... A las 6 me dejó de dormir. Este es el corte que vas a tener hoy. Este es el corte de producción. O sea, es un poquito más el corte. En fotos se ve excelente. Es hermoso. Bueno. ¿Estamos como empezó con el tiempo? Este momento se pone medio tenso siempre. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Yo se escucharé o vos me escucharé. ¿Estamos entonces? ¿Tiempo? Arriba. Vamos gente. El cortador para mi cello. Son 10 minutos que lo vamos a dejar trabajar solo. Ok. Y después le vamos a dar un amalito. Arranquen nomás. Que pasen esos 10 minutos ya. Oh. Mira, 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 mira. Recuerde, recuerde. 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 No, esa es clave, amigo. ¡Clave! Manos tenemos que pisar arriba. Y vamos marcándolo. Me dijeron que con el estilo que vamos ahí. En la altura... Bueno, en la altura lo mire, eh. Acordate que no se volvimos juntos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tiembla eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba presionando, viste. Estaba ahí. Estaba sin miedo. No, no, no. Mirá. Estaba apretando. Ahí. Como cuchareando, eh. Bien, eh. Uso una técnica... Estás más vista, pero... Puede ser práctica, eh. La creta es muy difícil de hacer, amigo. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo que tengo los 9 furios en la cabeza? No. No. Pero tanto. Ay, bueno. Qué difícil. ¿Y qué hace el peluque? No, tu cara, por favor. No. No, no te rías. No te rías. No te rías que tus risas son mi llanto. Es loco porque ahora estás usando la zurda, ¿no? Sí, sí. Es una locura. Él tiene su técnica propia, ¿no? No respeta. No está muy arriba de la rayita esta. No, está bien. Dejá. No, está bien. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. No, está bien, venís bien. O sea, el cliente te está dando apoyo, ¿entendés? Venís bien, venís bien, venís bien. Venís de este lado. Esto vos lo hiciste de esta forma, viste. Estás marcando de a poquito. Ahora tenés que agarrar la máquina al revés. Y esperar solamente hasta ahí, ¿ves? Pero listo todo lo que te harás. Eso, eso, eso va a estar más fácil. ¿Verdad? Para agarrarla de esta forma. Así que haga más proliferable. Siempre la positiva, Michael. Parezco un huevo rascado. ¿Viste cuando te despilo un huevo? Llega el final. Uh, Fabrián ahí, eh. Tiró un zurdazo. Gracias, mira. Basta la cámara. ¿Quieres saber? Ahí, ahí, arriba. Cualquiera, usá cualquiera. Ahí. Los pelos, mi amigo, eh. Acordate la limpieza, boludo. Bien, bien, eh. Queremos el ascenso, Michael. Está llenando el resultado. Limpieza no faltó. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Yo creo que prestó más atención al cliente que el pelupeo. Sí. A todas las tichas. Cuchareo. Pero está prolijo, eh. El caballo. Ah, mira acá adentro la oreja. No, bueno. No, es que está ahí adentro, ¿verdad? No, sí, bueno. Ojo con la palabra cagado. Porque me siento, digo, que este me hace cualquier cosa. Sí, es sanjado, cagado. Sanjado, sanjado. No, tampoco. Esto tampoco. ¿Cómo crees que te diga? ¿Cuchareo? Bueno. ¿Estamos bien? Bueno. Se concentró un rato y cambió el corto. Perfecto. Yola Prieto. Muchas gracias. Gracias por el aguante ahí. ¿Quién? Yola Prieto. ¡Feliz! Yo soy el capo, boludo. ¿Qué tiene? ¿Espada o sale corvo? No, espada, espada, bien. Bien prolijo, eh. Por lo menos en algo me beneficia la vida. O sea, no el tamaño, sino la forma. Viste que es lo que suena así como... No es sable corvo esto. Ojo, ojo, ojo. Hay mucha forma de sable, viste. Por lo menos mío no es de forma. No es grande, pero no es de forma. Como con más tacto, Michael, eh. Ahí lo está acomodando. Veinte minutos quedan, eh. Vamos que tenemos el sorteo de los diez mil pesitos. ¿Listo? ¿Estamos? Claro. Eso, crack. Vamos a ver la tabla de posiciones. Como queda mi chelo al final. Bueno, limpieza. Cariñoso. Lindo, eh. Bueno. Agrandame un poquito el corte. Producción. Qué jodidas esas tres líneas ahí. No, 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 no. Hay lugar, eh. Sí, sí. Hay mucho lugar. Y si respetás la forma esta... Yo diría así, mira. Viste que viene en caída. Hacia abajo. Ahí como viene hacia abajo me metería hacia adentro. Hago lo mismo y me meto hacia adentro y hago lo mismo y hacia adentro. Tres veces. En esta parte mucha concentración y muy firme la mano. Escuchame. Lo podés hacer de esta forma o de adentro hacia afuera. Como vos querés. ¿Cómo querés? ¿Adentro para afuera o de afuera para adentro? Que sea fiel a la mano. De afuera para adentro. De afuera para adentro. Imposible. Y después. ¿Acordás de ir apretando? Como estabas haciendo adentro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por el dolor. Gracias por el dolor. Elvio. Gracias, Elvio. Elvio. Casi entro otra vez como un caballo. Elvio. Pasa que me meten los números y me caga. ¿Entendés? Ah, pa' la pupa, eh. Bueno. No, pero la pena me tiene en mamufa. No, voy muy bien, boludo. No te preocupes. Está para una... Como una anchoa, boludo, me parece, eh. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Ojo! Esa la conozco, eh. No te muevas, pues. Me salió mal porque vos estabas hecho así, boludo. Se rompió. Bien, bien, bien. No sé cómo, pero está bien eso. Falta la tercera que es clave. No sé cómo. No te preguntes. No te preguntes. Colegio y largo, no sé cómo. Perónita, el gordo rigli. Trabaja. Tristísimo. Concheto. Veo muchos pelos caer. No. No sé qué está pasando. Será bueno o malo. Basta hora de conversación. Arrancó la podadora ahí. Sí, sí, sí. Yo me gusta la concentración. La concentración. Ah, ¿no te gusta? Sí, me gusta. Me gusta la concentración. Amigo, esa lenguita es de barrero, ¿no? Me recuerda a un ex compañero nuestro. Que cortaba muy bien y sacaba la lenguita para cortar. ¿Qué cortaba? Oh, oveja. Me hacían sacar lenguas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De frente. Qué divertido. Levantás y le metes en el lugar. El ruido. El ruido. Fijate que va saliendo, ¿no ves? Después le pegás y caes. En el lugar. ¡Diego el Oso! ¡Ah ese está bueno! ¡Ah pero ahí caíste otra vez! Es que Diego es Diego el Oso ¡Vamos a Dieguito el Oso! Ya fíjense yo las tijeras porque escucho un tac 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 Cabe con un arañazo No eso de la de Mechada Ok, a ver que tal Pará pero yo puedo ver un costado Pero fijate como tiene malo, tampoco le muestas o vaca Parece mi viejo cuando me llevo al colegio Ya lo peinaste, ahora meté los dedos ahí Y hacés tac, para acá ¿entendés? Pero más suave Pasa que hubo una buena cantidad de empomadas Sí, sí O sea, se le quedan pegados los dedos ya Qué bien empomado Se puede decir que se va bien empomado Llegó muy bien con el tiempo A ver, a ver Tranqui, tranqui que venís bien, te queda Dame que esto lo tomo en la producción Esto sí Esto sí Gracias, lo lamerás Sí, sí, esto sí Porque lo lamerás otro, vos no Vos ya lo apretás Ah, lamerás Entendí Lo lamerás Lo lamerás ¡No! ¡No! ¿Cómo venís con el puntaje? Ya vi Hoy está bueno, hoy está malo Hoy estoy justo ¡Ey! Ah, que antes no Ah, eso sí Yo hoy estoy positivo Positiva, la positiva, chicos ¿El bigote? No, con eso no Me voy a cortar todos los labios. No pasa nada, no pasa nada. Para mí me faltó pomada. Producción, la cinta. Está bueno pedir producción. Me siento re poderoso. Miren gente, les va a regalar como hace un tiktok en vivo él. Todos dicen que soy cringe y es verdad. No lo niego. A mí me gusta, soy feliz. Para ponerla en la lápida cuando se muera. Todos dicen que soy cringe y es verdad. Es verdad. Es muy cheno, 2024. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Te quedó? Sí, hola. Tomá. Ahí está. Ahí está. Bueno. Quedó bien, boludo. ¿Vamos con el puntaje? ¿Cómo lo ves? Ok. Si querés comer mientras te damos la mala noticia. Ok. Ok. Bueno, el tiempo le sobraron como 8 minutos y empezó con 10 minutos de show sin cortar, así que le puse un 10. Yo también. ¡Epa! Arrancamos bien. Cuello, vamos. Cuello no fue perfecto pero no estaba mal, le puse un 8. Igual que Marquitos. 7. Estoy enlazado. Capa. ¿Cómo vieron la capa? Mejor vi el cuello, un 9. Yo lo vi peor que el cuello. ¿Ah, sí? Sí. Porque no tapó toda la silla durante el corte. Sí. Le quedé un bracito. Un bracito, una rodilla. Tenés razón. Yo le puse 7. 7. Perfecto. Le ofreció pomada al cliente, sí. Fue limpiando con el cepillo, sí. Barrió la sala, sí. Perfecto. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones. A ver cómo le fue a Michelin. Acá tenemos la tabla. No, yo perdí. Bueno, acá tengo la tabla. ¿Sabes qué? Voy diciendo y en dónde entras vos, entras. ¿Cómo lo ven la gente? Entra en el puesto 3, en el 5, en el 6. ¿Clasifica, no clasifica? ¿Cómo lo ven? Entonces, bueno, vamos con el puntaje. Tiago PZK 4.22. La chilena 4.21. Alvere 4.18. Tulia Costa 407. ¿Dónde entras vos? 407. 200. More Beltrán 404. Emanuel Neuil 403. Sí, me fuiste, me fuiste a la mierda. Pimpeano 397. Carrera 368. Oqui 366. Michelo 346. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es verdad. Dando vuelta a la tabla está primero. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Eso es lo más importante. Gracias, Ritz. Sí. Nosotros usamos el método de competir, pero la banda que venga es más seguida. Así que nada, estamos. Amigos, te agradezco mucho por venir. Gracias por venir. Esperemos seguir haciendo cosas crack. Nada, gracias a la gente de Salta que hizo ahí el aguante. Gracias a todo lo que hace en el aguante siempre al programa. Listamos. Chao, gente. Nos despedimos. Bienvenidos a Juan Pablo.